Para que al segundo que gane, ponerme a pensar cómo vamos a resolver y cómo vamos a trabajar de manera rápida para todas aquellas inquietudes que tengo y que quiero, resolverá para cada uno de los correntinos. Sueño con poder revertir en aquellas familias que necesitan, poder revertir esa situación de extremo que vivía. Sueño que los jóvenes, sueño que en la Argentina, sueño que los correntinos y los argentinos aprendamos a ser solidarios, aprendamos a que la única manera es empujar todo el mismo carro. Resalto esto, que trato de comunicar a cada una de las personas, a los jóvenes, a cada uno de los correntinos en el lugar que puedo que nunca hay que dejar de soñar y que esos sueños hay que tenerlos presentes. Lo que sí, hay que trabajar para alcanzar esos sueños. Hay que trabajar y trabajar y seguir adelante y nunca perder esa expectativa por alcanzarlo. Y lo veo muchos, muchos correntinos que esto lo hemos recuperado. Tenemos muchos ejemplos de otros correntinos que han triunfado. El caso de Sebastián Krimanich en los últimos Juegos Olímpicos. El caso de profesionales que hoy son exitosos en el mundo y salieron de corrientes. Y estos son valores y conceptos que siempre hay que transmitir a cada uno de los argentinos, a cada uno de los correntinos. Yo veo que la política en los últimos años ha generado que muchos correntinos por ahí crean que vivimos o que estamos bien. Y tenemos una provincia, yo siempre digo bendicida por Dios, porque tenemos todo. Tenemos ríos, tenemos agua, tenemos tensión de tierra, pero tenemos nuestra historia, nuestra costumbre. Tenemos una sangre correntina que no hace sentir orgulloso en cualquier parte del mundo. Y esto lo tenemos que hacer valer. Esto lo tenemos que poner, este 15 de septiembre que tenemos las elecciones, realmente ponerlo en una proyección de un futuro verdadero para todos. El caso de Sebastián Krimanich en los últimos Juegos Olímpicos, cuando vino, pasó por Argentina, fue el primer, el segundo. Fue una etapa muy importante de un día que pude alcanzar las metas y los objetivos tan difíciles que tenía. Medaña, las medallas olímpicas, Sidney, esta es Beijing 2008, Atenas, y la primer medalla de la Atlanta 96. Cuando mi hijo pueda entender lo que de alguna manera hice, con mi sueño, con mi objetivo, que espero que él también lo pueda hacer, espero que le sirva de ejemplo para que también alcance su meta, sus desafíos. Voy a ser el primero junto a él para que nunca me baje los brazos y, por supuesto, sea feliz. Así que ese es lo que más deseo para mi hijo y voy a esforzarle, por supuesto, para transmitir y que también pueda aprender de estos valores que son los que me forjaron en mi historia y en mi vida. Son la tranquilidad y son los que me dan fuerza a todos los días. Son la tranquilidad y son los que me dan fuerza a todos los días. Son la tranquilidad y son los que me dan fuerza a todos los días. Muchachos, por favor, no les espere Amor, fuerza, trabajo, a mi hogar Aire de Camao, la alegría de mi alma Aire de Camao, con la fuerza en su mirada Aire de Camao, el amor por la provincia Aire de Camao, el amor por la provincia Aire de Camao